La estapa estamos justamente finalizando lo que es la carpeta asfáltica. Seguramente la semana que viene esté terminado todo, tanto el tramo de Finza como el tramo de Ribera. Perdón, el tramo que corresponde a la Intendencia de Ribera. Y se iniciaría con la parte de señalización, tanto vertical como horizontal, sobre lo que es pintura y cartelería. La hora consiste en más o menos 14 kilómetros, 750 metros, de lo que va de ruta 5. Hasta la propia planta de Finza. Fue un convenio hecho entre Finza, Ministerio de Transporte e Intendencia Departamental de Ribera. En el que el Ministerio de Transporte participaría con el suministro de asfalto, en un valor de 30 millones de pesos. Finza se encargaría de dos tercios del tramo de obra, o sea, de lo que sería más o menos el paso de ataques. Perdón, la estación de ataques hasta la propia planta. Y la Intendencia de Ribera se encargaría de un tercio de obra, que sería de ruta 5 hasta la estación de ataques. Hay algunas cortadas que hizo Finza en su momento, que se va a librar a uso público, o sea, eso ya queda directamente para todos los vecinos que quieran usar. En realidad, sobre la base existente que ya tenía ese camino vecinal, se hizo dos capas de carpeta. Una de 9 centímetros, y ahora se está haciendo la de... perdón, una de 8 centímetros, y ahora se está haciendo la de 6 centímetros encima. O sea, 14 centímetros total. ¿Ensanchado también? El tema de ensanche no hubo ensanche, o sea, el espacio, digamos, la faja pública ahí no es algo que no se podía modificar. Entonces, el ancho es el que existía antes, o sea, el mismo límite. Lo que va a quedar es una carpeta de 6 metros de ancho, pero el espacio público, el límite de propiedad, sigue siendo el mismo. La inversión, por eso digo, es... como es un convenio, el Ministerio de Transporte de la República aportó con 30 millones de pesos. La intendencia en el tramo que licitó son 38 millones y medio, y Finza, que tiene dos tercios de la obra, no es público. El monto de la inversión no la hizo pública. Para nosotros, bárbaro, porque antes demorábamos una hora salir a la ruta 5, ahora en 10 minutos estamos allí. A Rivera, 20 minutos, sí, los vehículos y todo, no nos estraga más nada. Sí, sí, cuando el camino estaba feo, sí, porque viste que despacito, vehículos viejos, ahora, digo, ya 10 minutos das allí y no estragas más nada, digo, no, no, otro cambio. Hay una emergencia, llega rápido, sí. Sí, sí, a veces había emergencia y los policías que tienen camionetas más grandes y eso, nos alcanzamos, pero si íbamos a salir por métodos propios, sí. Muy satisfechos, muy satisfechos, muy agradecidos a la intendencia, a Finza, digo que si fuera hecho, es así que es un cambio bárbaro para nosotros.